Una chica brasileña y nadie la frena El muchacho era un latino, buscaba una nena Viajaron a la playa y empezó el problema Empezó el problema Ella llegó con el flow corriendo por las venas El chico enamorado y ella toda plena Él quería un amor y solo tuvo pena Tuvo pena Y mientras él dormía, lo que él no sabía Es que su sirena estaba con otra en la arena Esa chiquita suelta Esa chiquita suelta Y mientras él dormía, lo que él no sabía Su lista de contacto ella miraba y elegía Quien ella quería Esa chiquita suelta Tendrá que superar Tendrá que superar Esa chiquita suelta Esa chiquita suelta Tendrá que superar Tendrá que superar Esa chiquita suelta Esa chiquita suelta El verano caliente y ella toda fría Diciendo que iba a una fiesta que no iba Y aún después de todo él no se rendía Caramba mi hermano Atrapado en el pasado cada noche y día Sin noción de la situación que se metía Loco sin entender el juego que perdía Dale chica Mientras se dormía, lo que él no sabía Es que su sirena estaba con otra arena Esa chiquita suelta Esa chiquita suelta Y mientras se dormía, lo que él no sabía Su lista de contacto, ella miraba y elegía Quien ella quería Esa chiquita suelta Tendrá que superar Tendrá que superar Esa chiquita suelta Esa chiquita suelta Tendrá que superar Tendrá que superar Esa chiquita suelta 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 Esa chiquita suelta